Bueno, yo soy Edu Lombardo de Montevideo y voy a hacer una canción que forma parte de un primer disco que se llama Rock and Roll y es un candombe que se llama Palagramilla. A ver si sale. A ver esa mamá vieja, a ver ese gramillero, ah. En el sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja, el gramillero, calentándose los cueros. Y a pronto a Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar. Chicos repique y piano en la ciudad. Y en los balcones las vecinas que bailando se deliran, mirando cuareña encina. Carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más. Borocotó, chacha, suenan los tambores. Borocotó, chacha, por isla de flores. Candombesí del Uruguay. Rey tambor. Montevideo al sur encontrarás. Borocotó, que están sonando los tambores. El domino con sus colores le da nombre a la comparsa y en su pulso la esperanza. Guerreros en libertad. Candombesí del Uruguay. Rey tambor. Candombesí del Uruguay. Rey tambor. Bay tambor. Paracate. Peide. Rey tambor. Leitando Leitando